Muy buenas tardes, mi nombre es Belsimarina Ramón, nuevamente para pedirles el favor a aquellas personas que se llevaron a mi hermano Luis Obdulio Ramón, que por favor necesitamos saber cómo estás, cómo se encuentran. Estamos hoy hace 15 días que se lo llevaron, que lo privaron de la libertad, que se lo llevaron a fuerza de su voluntad, lo apartaron de nuestro lado y estamos acá con el corazón en la mano, pidiéndoles que por favor nos den un poquito de consuelo. Estamos destrozados por no saber nada de él. Pues nos gustaría a las personas que lo tienen, que cómo se encuentra él de salud, que nos den señales, que vean que él es un hombre trabajador, honesto, honrado. Nosotros como familia estamos todavía angustiados de saber, de no tener noticias de él. Quisiéramos que ustedes se pusieran la mano en el corazón y nos dijeran cómo se encuentra él, al menos como un consuelo. Y pues esperamos que nos lo liberen lo más pronto posible. Queremos que ya esa zozobra, esa angustia, ese sufrimiento se nos acabe nosotros como familia. Él es mi tío y queremos, lo queremos de vuelta lo más pronto posible. Buenas tardes, mi nombre es Ramón Díaz, hijo del señor Luis Obdulio Ramón Gómez, que ya van 15 días de que se los llevaron en contra de su voluntad y no sabemos nada de él. Pues son días de angustia sin poder saber nada de él. Queremos saber noticias que lo liberen pronto, porque nos hace mucha falta aquí en su lugar de trabajo, en su familia. Toda la familia estamos angustiados, hijos, nietos, sobrinos, hermanos, todos queremos saber de él y ya mucho tiempo sin saber nada de él y pues nos angustia mucho.